¡Hola, hola mis amigos y amigas! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Y bueno, el día de hoy les traigo un vídeo en colaboración con dos compañeritas de aquí que se llama tres notas que me encantan y tres notas que no me encantan. Este es un vídeo como un tipo segunda parte. De la primera parte lo hicieron varias de mis compañeras y este lo vamos a estar haciendo también varias. Ya han visto algunos vídeos y van a seguir saliendo en los próximos días. Pero a mí me tocó con dos hermosas. Una de ellas es Ángeles Bernet y su canal se llama Amber Black que recientemente cambió el nombre de su canal. Así es que este es el nombre de su canal ahora. Y mi otra compañera se llama Milagros Bruna y su canal lleva su nombre. Ella es una chica peruana que recientemente inició su canal de YouTube. Así es que para que vayan a apoyarlas a las dos si no las conocen, las invito. Les voy a estar dejando el link de sus canales aquí abajito para que vayan y le den su apoyo y se suscriban a sus canales si es de su total agrado el contenido de ellas que estoy segura que así va a ser. Y bueno, ¿qué les cuento? Siempre hay en la perfumería notitas que nos agradan y notitas que nos desagradan. Totalmente no es que todos los perfumes que contengan una nota que nos agrada nos van a gustar o un perfume que contenga una nota que no nos agrada no nos va a gustar. Es depende cómo vengan trabajadas esas notas, con qué vengan combinadas. Y por eso el día de hoy yo les voy a estar enseñando dos perfumes por cada nota que me gusta y dos perfumes por cada nota que no me gusta. Así es que en el desarrollo del video vamos a ir hablando. No nos vamos a enfocar en desarrollar la fragancia, sino que solamente vamos a hablar un poquitito de sus notas, como siempre les digo, y de esa notita precisamente que vamos a estar hablando. Para empezar, vámonos con lo malo, ¿ok? Con lo que no nos gusta, mis amigas. Y déjenme ponerme derecha porque siento que me estoy enchoacando. Bueno, una de las notas que a mí generalmente no me gustan los perfumes son las notas verdes. No me gustan aquellos perfumes que huelen a bosque, verdosos, terrosos. Entonces batalla un poquito ahí, pero si vienen bien mezcladitas, sí me gusta. La primera opción que te traigo curiosamente es, no dice que tenga las notas verdes, pero se siente bien verdoso el perfume. Ya te imaginarás de quién te estoy hablando. Es de esta preciosura que te lo muestro así, porque me encanta el color rojo que tiene de lado, flora botánica. A flora botánica de Balenciaga es un floral verde, en su familia lo dicen. En la descripción no dice que contengan notas verdes, pero contiene mucho lo que es la menta, tiene el vetiver, tiene la rosa y lo floral verde sale bastante en este perfume. Al principio, cuando yo lo le dije, huele demasiado a verde, pero ya con el uso que lo fui tratando, el perfume me fue gustando y hasta se convirtió en uno de mis consentidos. Ustedes recuerdan que salió en mi video de los consentidos. Por ser tan fresco, por ser tan verdoso, pero como que la rosa viene y le ayuda y se siente bastante toda esa parte de la rosa combinada con la menta. Entonces, este es un verde que trae las notas verdes que a mí sí, en este caso, me gustan, ¿ok? Y esa sería la primera opción. No me gustan, pero el perfume sí me gusta, chicas. Un poquito medio raro ahí, ¿verdad? Bueno, otro de los perfumes que sí contiene las notas verdes y a mí para nada me gusta y no lo tengo en mi colección, te voy a estar dejando una fotito por aquí. Se llama Aura de la Casa de Terry Mugler. Ustedes saben que ese Aura tiene notas verdes y tiene como un punto así mentolado, fuertecito. Él es de la familia oriental y entre sus notas pues tiene de salida el ruibarbo y las notas verdes que lo hacen tener una salida fuerte y mentolada, algo terroso de fondo también. Tiene madera, tiene vainilla, pero lo que más resalta para mí es esa parte verdosa que tiene el perfume y de verdad que no me gusta, chicas. Entonces, esas notas verdes en Aura a mí me hicieron no comprarlo y pasarlo de mi lista. Segunda nota que no me gusta, los aleidos, chicas. Los aleidos a mí no me gustan. A pesar de que son una composición química, siento que le da al perfume algo bastante fuertecito. Y bueno, el rey de los aleidos no es otro más que el Chanel número 5, esta preciosura de por aquí, que aunque ven lo he usado un poquito, todavía no hago completamente click con él. Por cierto, este es el perfume favorito de mi amiguita Rosy Rosy. Te mando un beso hermosa, sé que es tu fragancia favorita, pero definitivamente todavía estoy trabajando. Este perfume sale con esos aleidos bastante fuertes. Tiene flores en su composición, tiene maderas, tiene el ylang ylang que se nota bastante. Tiene vainilla también que no se la noto por ningún lado, pero precisamente esos aleidos siento que le da esa fuerza, esa potencia y que me molestan un poco. Entonces, este sería el primero. Y el segundo perfumito con esa nota de aleidos es uno nada más y nada menos que para mí, casi, casi podría decir que es un clon del Chanel número 5. Y este se llama Or Noir y es de la casa de Pascal Moravito. No sé si se va a tomar bien, no sé si con la cámara hace reflexión. Pero les cuento que este perfume comparte bastantes notas con el Chanel número 5. Él es un chipré floral, pero tiene igual. Tiene el ylang ylang, tiene los aleidos, tiene algunos, unas cítricos, unas notas cítricas que son la naranja de salida, pero tampoco se la siento. Sale bastante fuertecito como el Chanel. Comparte la vainilla, el musgo de roble, el patchouli. Así es que tienen varias, varias notitas que comparten y para mí, como les digo, se parece bastante. Y los aleidos son una nota que resalta mucho, mucho en este perfumito y por lo tanto no es de mi total agrado tampoco. Y la tercera nota que tampoco me agrada, chicas, y aquí me voy a meter con una notita que es bastante costosa en la perfumería. Y no es que no me guste en todos los perfumes, como les dije al principio, pero hay en alguno que sí me gusta y en otros no. Y les estoy hablando de la madera de Oud o de Oud, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y el primer perfume que yo tengo que sí me gusta es el Oud Bouquet de la casa de Lancome, de la línea privada de la casa de Lancome. Este perfume les cuento que al principio fue como un amor o odio, como que esa nota de madera de Oud de verdad que se le siente bastante. Tiene pocas notas como lo es la rosa, la madera de Oud, el praliné, la vainilla y también tiene por ahí el azafrán. Pero está bien, bien concentrado en la madera de Oud, aunque la rosa viene a darle pequeños matices a la fragancia. Sí se nota por ahí, pero yo la siento bastante débil. Lo que más lo domina es la madera de Oud y el praliné y la vainilla le dan bastante dulzura. Entonces siento que por eso yo aguanto bien la notita de madera de Oud en este perfume, pero ha sido un proceso también mis amigas. Así es que esta fragancia sería la primera y la segunda fragancia que contiene madera de Oud, que esa sí no la quiero, la he probado en una muestra que tengo. Les estoy hablando de Red Tabaco o Red Tabaco de la casa de Mancera y él es un perfume amaderado, especiado, bastante, bastante fuertecito. Tiene una salida bien, bien fuerte. Tiene también el azafrán, el incienso y la madera de Oud está en sus notas de corazón y ya el tabaco y lo que es el ámbar y la vainilla lo tiene de fondo. Pero esa madera de Oud siempre, siempre se siente en esta fragancia de Red Tabaco. Entonces no es un perfume que me gustó, no lo añadiría a mi colección y estoy feliz de que Ceci, mi amiguita Cecilia Rubio, me mandó esta muestra para poder probarlo. Y ahora sí vamos a entrar a las 3 notitas que sí me agradan. Tengo muchas, muchas notas que me agradan en la perfumería. En realidad es más difícil escoger las que no me gustan que las que sí me gustan. Pero ya tengo un video por ahí donde les escogí 3 notas que hubo un tag muy famoso que se llamaba 3 notas, 3 perfumes o algo así. Entonces ya descarto las que puse ahí y escojo 3 notitas nuevas que como les digo es bien fácil porque la mayoría de notas sí me gustan mis amigas. Vamos a empezar con la primera nota que me súper encanta en los perfumes y te estoy hablando de una nota que se llama almendra. La almendra a mí me encantan esos frutos secos de almendras que se sienten como cremositos en las fragancias y pues uno de los perfumes que tiene esa almendra tan tan bonita. Es uno de la casa de Dior y es nada más y nada menos que Imnori Poison de la casa de Dior. Este perfume se le siente bien bonito esa nota de almendra. La tiene combinada con el coco, con la vainilla, pero definitivamente se siente crocante, se siente deliciosa esta fragancia. Tiene otras notas como los nardos, el jazmín, pero yo siento la almendra bien bien dominante junto con el coco y junto con la vainilla. Esta sería la primera con almendra y la otra fragancia con almendra que también me súper súper encanta. Es una de la casa de Elisab y te estoy hablando de Grow on Now. ¿Quién no sabe que esta fragancia lleva almendra y también lleva leche de almendras? O sea que es una almendra con patitas caminando. Bueno, tiene otras notitas como lo es el pistacho, es una fragancia bien bien dulce, es riquísima, tiene también a la batonca que le da ese dulzor, esa cremosidad también a la fragancia, pero sin duda la almendra reina bastante en esta. Entonces esta sería la segunda de la primera nota. Vamos a pasar a la segunda nota que me encanta y la segunda nota que me encanta es la miel. ¿A quién no le gusta la miel? A mí me encanta la miel y pues claro mis amigas, ¿a quién voy a sacar que es una melosidad en perfume? Por supuesto a mi amado Scandal. Scandal es el mejor portador de la miel para mí. Es una fragancia deliciosa, melosa, empalagosa, donde la miel está en todo su punto. Él tiene también la naranja, la mandarina, tiene un corazón de gardenia que no se le siente mucho y de jazmín porque lo que más lo domina es la miel y aparte tiene otra notita que me encanta que también la quería poner pero solamente eran tres que es el caramelo. Entonces miel, caramelo y patchouli es una exquisitez de perfume. Y el segundo perfume con miel que también se le resalta bastante esa notita es uno de la casa de Paco Rabanne. Y te estoy hablando del perfume Lady Million. Este perfumito tiene la notita de miel en el corazón, tiene las flores. Yo les he dicho que para mí es un buquete de flores esparcidas con miel y tiene otra de mis notitas consentidas que es la frambuesa que también ya la saqué en otro video. Y pues este perfumito, a ver, lo voy a echar aquí en el aire porque este perfumito es de los que se me antoja cuando paso esprayarlo, mis amigas. A ver si puedo. Ahí está. Mmm, riquísimo, riquísimo, pero me faltó que cayera para arriba. Ahora sí, me cayó en la pura cara. Me encanta ese olor floral con la mielecita por arriba. Bueno, este sería el segundo con la miel y ahora sí pasamos a la última notita. La última nota que les traigo estaba debatiendo también entre sacar esta que les voy a sacar o sacar otra notita que también me encanta. Pero uno de ellos tiene las dos, así es que te lo voy a estar mencionando. Escogí la nota de café. Díganme a quién no le encanta el café. A mí me súper encanta el café y pues uno de ellos es como el representante así bien, bien grande del café y te estoy hablando de Intense Café de la casa de Montal. Lo lleva hasta en su nombre. Y este es un perfumazo, aso, 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 como decimos, ¿verdad? Porque de verdad que huele riquísimo. Se le nota bastante esa notita de café. Él tiene entre sus notas, aparte del café, otras como lo son las florales. Es un oriental vainilla. Tiene por supuesto el café, la rosa, el ámbar y la vainilla que son bastante notorias. Ay, se siente avainillado, se siente floral, se siente el cafecito y se siente un punto atalcado. Delicioso este perfume de Intense Café. Es muy parecido a rosas y vainilla de Mancera, solamente que el otro se siente un poquito más licoroso y aquí se siente bastante bien la notita de café. Y el último perfumito que tengo con esa nota de café es uno de la casa de Dolce & Gabbana. Yo siento que sigo igual de sueca, mis amigas. Y te estoy hablando de The Only One. Este es el que te digo que tiene otra notita que estaba debatiendo. Tiene el café que se siente bastante y tiene el iris. La flor del iris era mi otra nota que yo quería poner, pero bueno, este la contiene las dos. Y dije, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Ya iba a decir un tiro de dos pájaros. No, eso está mal. Ay, es que este es una delicia, delicia de cafecito también. Aquí se siente, en el anterior se siente el café como más intenso y aquí se siente un café atalcadito por lo que es la nota del iris, pero no deja de ser delicioso, mis amigas. Él es de la familia Oriental Vainilla, por supuesto que también tiene la vainilla de fondo. Tiene la notita del caramelo también que me encanta. Este tiene tres de mis notas favoritas. Iris, caramelo y café. Delicia de perfume, de verdad que sí. Me súper encanta y ahora que viene el otoño lo pienso estar usando porque hace tiempo que lo tengo sin usar ya que estamos pues en épocas bastante calurosas, pero ya vienen esas épocas para darle el uso merecido. Y bueno, este sería el último perfumito que tengo para presentarles. Solamente me quedé pensando que con las últimas tres notas que escogí, que sería la almendra, la miel y el café. Imagínense qué bebida tan rica nos quedaría si a un cafecito le echamos miel y le ponemos almendras. Ya se me abrió el apetito de irme a tomar ese cafecito con almendra y miel. Bueno, chicas, cosas locas que se me ocurran a mí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Por favor, no te olvides de ir a visitar los canales de mis compañeras, de Ángeles y también de Milagros, ¿ok? Salúdalas de mi parte y si te gustó este video no te olvides darle un like, no te olvides suscribirte ahí abajito y no te olvides tocarle a la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Yo doy mi parte, me despido de ustedes, les mando un beso, un abrazo y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye!